Estamos inviando el mundo A veces me pregunto, no te puedo entender Es que eres una niña y no una mujer Es que con tus locuras me vas a enloquecer Pero es que estás cambiando de niña a mujer Es que eres tan bonita y me haces tu sentir Sabes que la vida la vivo para ti Mas eres una niña, te puedo entender Mas quiero ser el hombre que te haga que mujer Solo vivo para ti Eres todo en mi vida Eres quien me hace feliz Eres dueña de mis días Me has robado la razón Eres dueña de mi vida Me robaste el corazón Mas te adoro niña linda A veces me pregunto, no te puedo entender Es que eres una niña y no una mujer Es que con tus locuras me vas a enloquecer Pero es que estás cambiando de niña a mujer Es que eres tan bonita y me haces tu sentir Sabes que la vida la vivo para ti Mas eres una niña, te puedo entender Mas quiero ser el hombre que te haga que mujer Solo vivo para ti Eres todo en mi vida Eres que me hace feliz Eres dueña de mis días Me has robado la razón Eres dueña de mi vida Me robaste el corazón Mas te adoro niña linda Música Gracias por ver el video.